de Ecologista de México. El senador Benjamín Robles tiene el uso de la tribuna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. El día de hoy, este pleno da inicio a lo que sin duda será un exhaustivo y acucioso debate. Finalmente, estoy seguro un muy rico intercambio de ideas, en parte de los temas económicos fundamentales para el país. La reforma fiscal y hacendaria presentada por el Ejecutivo envuelve y representa, sin duda, un amplio, muy amplio concurso de posturas. Lo que aquí se apruebe, sin duda alguna, repercutirá de manera directa en todos los sectores del país. Pero más importante, y esto lo quiero enfatizar, en la vida de todos nuestros connacionales. Por eso debemos ser sensibles y muy cuidadosos en nuestras definiciones. Bajo este entendimiento, que debemos entonces arrostrar tan alta responsabilidad. Las minutos que nos llegan de la Cámara Baja incluyen ya cambios significativos, claro está. Sin embargo, ahora cada senador tendrá su propia definición y será a través de esa deliberación que acercaremos posturas y encontraremos acuerdos. Sin dejar de reconocer el trabajo realizado por los compañeros diputados, debemos aclararle desde un inicio a la sociedad mexicana que aquí, en el Senado de la República, existe el espacio y la disposición para perfeccionar estos productos legislativos. Hay afán de mejorar y corregir aquello que encontremos improcedente. Como en otras ocasiones, puedo adelantar que los senadores del PRD actuaremos con gran responsabilidad en el análisis serio y propositivo de estas reformas. Con respecto a este dictamen que modifica la ley aduanera, no podemos más que reconocer la falta de infraestructura existente en materia de puertos y aduanas. Premisa que hace indispensable tomar medidas para facilitar y eficientar el despacho de las mercancías. En este sentido, el presente dictamen considera que el despacho aduanero podrá llevarse a cabo por lugar distinto al autorizado. Ello, derivado de la falta de infraestructura en algunos puertos y aduanas, así como el creciente número de operaciones de comercio exterior en dichos lugares. No podemos obviar que los retos que se presentan diariamente en las aduanas de nuestro país son incontables y singulares. Por eso la importancia de modernizar los procesos y métodos que se llevan a cabo durante el tránsito de mercancías. A esa situación, responde el hecho de que ahora la participación de los agentes aduanales será opcional, a efecto de que los importadores y exportadores que así lo deseen participen directamente en las actividades de despacho aduanero de sus mercancías. Especial relevancia tiene también el hecho de que se consideren requisitos mínimos a cubrir por los representantes de los importadores y de los exportadores que decidan despachar sus mercancías sin la intervención de un agente aduanual. Otra modificación que yo en lo personal celebro es el lograr ajustar las sanciones a quienes cometan las infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la información referente al valor de la mercancía y los demás datos relativos a su comercialización, especificando que dichas infracciones serán procedentes con independencia de las demás sanciones aplicables, estableciendo que la sanción pecunaria debe ser acorde a la gravedad de la infracción. Compañeras y compañeros, es innegable la necesidad de contar con mecanismos que permitan el acortamiento de los tiempos y de las distancias, así como reducir los costos y esfuerzos para facilitar el intercambio internacional y al mismo tiempo simplificar los trámites relacionados al comercio. En esto, creo yo, no habrá gran divergencia de acercamientos. Sin embargo, donde pienso yo que nos hemos quedado cortos es en el afán de redoblar esfuerzos en el rubro de la protección y seguridad aduanera, en fortalecer la óptima detección y solución de irregularidades, aplicando controles más estrictos en el sistema aduanero, así como en la continua profesionalización del personal. Especial atención merece el poco avance en materia de transparencia. No olvidemos que es precisamente aquí, en las aduanas, donde la corrupción encuentra mayores alicientes. Apoyamos, pues, en lo general este dictamen, lo hacemos por vocación conciliadora, siempre en beneficio de la colectividad. Más quiero recalcar, para que no quede ninguna duda, que si bien apoyamos este dictamen, no renunciaremos a nuestra convicción de velar por la disciplina fiscal y el gasto responsable. En el PRD, velaremos porque se privilegie en todo momento el gasto público productivo en infraestructura, innovación y tecnología, cuidando siempre que haya transparencia y rendición de cuentas. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador.